En el video anterior, les conté el misterioso suceso que me había ocurrido, pero en este video se explicará más a fondo. Ya que el punto luminoso ha vuelto a aparecer. Y no, no es que haya sido una vez. El punto luminoso ha aparecido 3 días seguidos, pero la noche anterior del día miércoles 15 del 12 del 2021, el punto apareció pero muy pequeño, no sé si era aquel punto el mismo, pero yo estoy seguro de que ese pequeño punto que apenas podía distinguirse, me parecía tan extraño, en este video se analizará y se mostrará sucesos anormales que tal vez tengan que ver con el misterioso punto luminoso. Y para confirmarles que no miento, aquí una pequeña grabación que hice con mi celular. La noche 14 del 12 del 2021. Como pueden ver no estoy bromeando, ese punto en serio se me apareció. Fue la tercera noche. Lo raro de esto, es que después de que grabara el punto luminoso la cuarta noche, la anterior a este día, el punto apareció pero apenas podía verse. Es como si él se hubiera dado cuenta, de que lo había grabado y por eso apareció mucho más lejos. Para que la cámara de mi celular no pudiera grabarlo. Eso fue verdaderamente extraño. ¿Qué opinan ustedes? Si tienen una duda por favor déjenla en la caja de comentarios. Ahora vamos con los sucesos extraños que ocurrieron en distintas partes del planeta. Número 10. Misterioso punto luminoso de color rojo en el cielo. Este video se puede apreciar un punto luminoso que apareció de la nada en el cielo, la reacción de la persona que grabó el video tuvo una reacción considerable. El misterioso punto luminoso empezó a agrandarse y a encogerse cuando finalmente desapareció. Caso que también ocurrió con el misterioso punto que yo vi la primera vez. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Número 9. Invasión de aves negras en el cielo de Houston. Los habitantes de Houston, Texas, casi entran en pánico cuando una enorme bandada de aves negras empiezan a volar de manera caótica por los cielos de la ciudad. Según los expertos biólogos dicen que se trató de un ritual de apareamiento. ¿Por qué un ritual de apareamiento? Fíjense en el comportamiento de las aves. ¿No parecen estar alocadas o muy alteradas para ser tal ritual? Este fenómeno fue muy extraño. Esto tal vez no tenga nada que ver con el punto luminoso, pero yo estoy seguro de que estas aves han predecido algo. Último puesto. Misteriosa luz anaranjada en el cielo de San Salvador. Los habitantes de San Salvador se asustaron al ver una enorme luz en la plena noche de San Salvador. Ellos se pusieron a gritar e insultar tras grabar la misteriosa luz anaranjada que fue captada por las cámaras de los celulares de los habitantes. ¿Será esta la luz el mismo punto que yo vi por primera vez esa noche? Las probabilidades de que sea cierto son muy bajas. Cabe de aclarar una cosa. Estuve analizando la ubicación y la región donde había visto el punto, y me di cuenta de que no era el este, sino, el oeste, no vayan a quejarse de esto. Esa noche estaba nervioso. Y no solo era yo. Mi amigo de Discord también se había puesto nervioso. Yo nunca había captado y menos con la cámara de mi celular dicho punto. La misteriosa luz que vio mi madre y mi hermana ya hace un tiempo, también me dejó una pequeña duda de que si estamos solos en el universo. Yo estoy seguro de que no estamos solos. Si alguien tiene una duda sobre esto, por favor que comente si le ha sucedido algo muy parecido o más extraño. No puedo saber mucho de aquel extraño punto que vi por última vez la cuarta noche. Tras esa noche, el punto luminoso no se me ha vuelto a aparecer. Por ahora. Ahora solo tengo algo que decir. Por favor cuídense. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.